¿Qué es el Parlamento de Cuyo? Hoy venimos acá fundamentalmente, esperamos que mañana lo concretemos, a avalar y a plantear el tema del paso de las leñas. Y lo digo desde la región centro, si ustedes me permiten un minuto, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, que yo presido también esa área, somos el 22% del país, pero tenemos el 60% del PBI de la Argentina, que fundamentalmente es la cadena agroalimentaria. Por lo tanto, para nosotros, este nuevo escenario mundial con China, que todos hablamos todos los días de los chinos, 1.400 millones de chinos y todo esto, nosotros nuestra producción la tenemos que analizar por el Pacífico, y por eso es tan importante para esa región y para la Argentina que tengamos esta salida al mar, que nos permita vincularnos rápidamente y aprovechar por ahí también el know-how de los chilenos, para poder enseguida estar en ese mercado que necesita comida, necesita alimentos, y nosotros estamos en condiciones de llevárselo, así que es una cosecha más importante de la historia, con casi 130 millones de toneladas este año, nos parece que vale la pena, y por eso venimos a apoyar fuertemente toda esta iniciativa de hacer del queso gruyere, como sabemos decir, y en este caso de la leña estamos aquí trabajando, y ojalá podamos sacar resultados positivos y que la Nación y los gobiernos provinciales también se involucren fuertemente, de hecho, lo están. Tenemos la posibilidad de créditos internacionales que hace unos años no teníamos, hay que decir la verdad, a tasas bastante acomodadas. A mí me parece que con la ayuda del BID y del Banco Mundial, que hoy están trabajando fuerte con la Argentina, tenemos chance de ir en este tipo de dirección. Yo les voy a dar un solo número. La región centro, y hago foco porque quizás a nosotros, yo traigo un documento de la región centro, de todos los legisladores de las tres provincias, de todos los partidos, donde planteamos la salida al mar al Pacífico. Nosotros, en esta producción de este año, son 1.200.000 camiones que pasarían por la zona para cruzar al otro lado para que compren los chinos, ese gran negocio que podemos tener, los que fabricamos alimentos con Paraguay, con Brasil. ¿Qué quiero decir? 1.200.000 camiones es venir de Córdoba acá, ponerlos uno atrás del otro, son 6 hileras de camiones. Eso es lo que puede llegar a pasar acá. Entonces, ni con un paso va a alcanzar. Porque va a ser tanto lo que se va a demorar más en pasar que, por ahí lo decía el Pilo Bordón el otro día cuando estuvimos, y dice, bueno, los pasos van a demorar, pero empecemos a hacer las rutas, que esto también lo tenemos que plantear. El protagonista principal sos vos.